Buenas tardes amigos mi nombre es Fernando Viralto regreso con un nuevo vídeo en este les mostraré cuando se debe cambiar el sensor de la olla arrocera y cómo se realiza ese cambio a que lo sepamos entonces primero que todo les voy a explicar por qué se cambia este sensor este sensor se cambia cuando la olla el cliente le dice a uno que la olla quema el arroz lo deja crudo o muchas veces nosotros activamos la olla ella nos baja aquí y venimos a los dos o tres minutos y se nos ha disparado sin ni siquiera albir el agua pues tengan en cuenta que este sensor se cambia por esos tres motivos que hay que tener en cuenta cuando la señora le dice a uno que quema el arroz antes de decir no es el sensor hay que verificar que la olla tenga el funcionamiento correcto cuál es el funcionamiento correcto con esto la olla aquí prendió el piloto amarillo bajo la palanca y debe pasar a rojo si usted viene y la olla está directamente en el piloto rojo no es el sensor es el switch de activación que están pegados los contactos entonces esa es la única el único atenuante que debemos tener en cuenta este sensor no tiene forma de chequear lo vea no tiene cable nada entonces tenga muy en cuenta los tres motivos por los que se debe cambiar que no estoy mencionando quema el arroz queda crudo o se dispara sin hervir el agua listo cuando quema el arroz tenga en cuenta que la olla está haciendo un funcionamiento correctamente primero la conectamos miramos que prenda amarillo y al bajar la palanca pase a rojo si usted lo conecta en rojo no es el sensor son los ejercicios de activación entonces procedemos a esta pala para mirar cómo es que realizamos un cambio de extensión vamos a arrancar la tapa la tapa si vemos tiene una especie de ranurita aquí vea la de una de un pincito ese pincito debe ajustar así en esta parte no puede quedar así porque entonces la tapa se nos viene hacia afuera debe quedar en la parte de adentro y cazar los tornillos para que la tapa no se nos venga acá bueno aquí ubicamos el sensor en algunas ocasiones nos toca cambiar no más el sensor o sea la parte de adentro esta está en perfecto estado muchas veces está oxidada como vemos esta debido a que la gente las amas de casa lavan la olla y no la secan por el lado de abajo entonces la montan y el agua empieza el agua de chorrea y el que sufre es el sensor y la cubierta del sensor entonces en ocasiones nos va a tocar cambiar esto y en ocasiones no más sacamos el sensor de que está nuevo y lo cambiamos únicamente sin la cubierta entonces lo primero que hemos de hacer para eso es voy a agachar un poquito más la cámara para que vean entonces lo primero que hemos de hacer es sacar esta el pin del sensor o la palanquita del sensor porque está pegada de la palanca de activación esta es la palanca que nos activa el sensor y a la vez el switch de activación este era el switcherito que les hablaba hace de adentro que tiene los contactos parecen los que traen el termostato de la plancha pero eso no es un switch y se sulfatan a veces o se quedan pegados y puede generar daño en la olla entonces lo primero que vamos a hacer es sacar esta el pin ese hay que volverlo en U vamos a ver si no nos da mucha lidia a veces lo hago así o si no ya usted lo hace con una pinza como quiera yo trato de como se le facilite vamos a ver está un poquito aquí ya voy dándole la forma hay que sacarlo vamos a ver ya salió mire logré sacar esta cosita que es esta de las que les mostraba anteriormente lo que pasa es que ya está allá a la plana cuando la meten allá a la plana ya la logré sacar luego vamos a meter la mano por la parte de abajo vamos y vamos a aplanar estas tiramos la olla pasemos estas de acá y aplanamos las terminalcitas que tienen una protuberancia para que se atranque no se si alcanza a ver ahí pero vea estoy aplanando y ya retiramos ahí lo tenemos ya retirado el resorte muchas veces si no está muy malo se deja el original o en otras ocasiones se se coloca el nuevo entonces si vamos a cambiar nomás esta parte debemos coger y vamos a hacer el mismo proceso mire lo hundo y aplano estas ranuritas vea para poder así como saco el de allá retiro este ya salió ese es el cambio del sensor entonces tenga en cuenta que en ocasiones no toca cambiar esta cubierta sino cuando está muy mala entonces aquí cambiaríamos nomás el el sensor miremos el resorte están casi similares este está el calor va perdiendo propiedades el resorte si quiere le coloca el nuevo o le coloca ese que todavía está funcionando como quiera entonces procederé a mostrarles en la ocasión que nos toque cambiar este podemos observar que él tiene dos 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 palanquitas aquí a los lados que son las que van a trancar miremos el de aquí que están atrancadas en esta parte de aquí vea vemos donde está trancada voy a mostrarles más o menos como se cambia eso para que entonces lo primero que vamos a hacer es entrar estas entrarlas hacia adentro vamos a ver tenemos esta pinza más fácil está un poco dura ya la entré entró una y entramos la otra aquí está la otra ya están un poco duras ya retiré la cubiertica mire me tocó entrar los pines hacia adentro entonces si vamos a proceder a cambiarla esta es la que vamos a colocar nueva antes hay que les digo a veces yo tengo experiencia a veces me da problema meter esto a veces la meto en dos minutos a veces en cinco entonces vamos a ver como nos va hoy listo pero lo primero que vamos a hacer es sacar un poco hacia afuera estas laticas y le vamos a hacer un doblez vamos a hacer el doblez a la mitad un poquito más de la mitad así a ambas y las metemos hacia adentro y aquí adentro las podemos cuadrar para poder vamos a ver esta también a ver hago el doblez aquí y la incrusto mire algunas veces da mucha la idea vamos a mirar oiga como nos va entonces vamos a intentar ahora las voy a jalar mire no sé si se ve bien ahí voy a hacer este movimiento les muestro la voy a meter y voy a a jalar estas hacia afuera todas dos para que atranquen en esta protuberancia que se ve aquí debe de quedar la latita entonces vamos a ver como nos va voy a jalar la primera esta nos fue muy bien voy a jalar la segunda nos fue excelente que va a trancar ahí una vez mire la primera vez que meto eso tan rápido que debemos de tener en cuenta aquí no nos puede quedar ninguno de los orificios de la cubierta con la palanca porque cuando metamos el sensor nos va a quedar atrancando la palanca aquí entonces hay que hacerle un giro ahí lo estoy girando mire ahí quedó apretámoslo bien que se mueve un poco a este lado también listo entonces como les decía no nos puede quedar ninguna de las ranuritas atrancando la palanca tiene que quedar en un espacio aquí vemos libre si nos queda uno aquí cuando metamos el sensor nos va a quedar atrancando en la punta ahora que hacemos ahora metemos el sensor entonces mire tan fácil como lo vamos a armar que se vea bien voy a meter el sensor pero el que saque porque ya sin este el resorte tiene que quedar por esta parte entonces vamos a meterlo que entre por las ranuritas vamos a ver como nos va a ver hombre si ahí está la ranurita ve vemos mire que ya vamos hacia adentro esto es lo último que metemos entonces mire lo que voy a hacer no puedo doblar la punta de esto tiene un doblez no la puedo doblar así porque tuerzo la palanquita entonces tengo que bajar hasta donde me da el topecito y giro lo mismo aquí este que se salió esta también la bajo y la giro sigo así la siguiente y ya quedó cambiado nuestro sensor ahora verificamos que si nos haga el atranque perfecto vemos porque no atranca porque no me he metido la palanquita aquí vamos a meterla allá estará mirando a ver si tenía buen movimiento esta entra muy fácil porque está en forma de U vea la metí y con el alicante la voy a aplanar mire como quedó la voy a aplanar así se cambia un sensor de una olla rosera para las personas que están y la plano listo ahí ya hagamos la prueba de si ahora si nos atranca que quede libre ahí vemos no lo hunda hasta abajo sino que le haga un atranque aquí y vemos que se sostiene entonces espero que este video te sirva de mucha ayuda para las personas que necesitan cambiar el sensor a una olla rosera ya les explique por qué motivo se cambia a veces no hay que cambiar esto porque este estaba le han gotereado mucha agua pues me despido de ustedes mi nombre es Fernando Giraldo de TecnoElectronim hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!